Porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y un tiempo se acabó. Muy bien, una vez más, una vez más porque le pegó poquito, dice una vez más, dale, dale, dale. Dale, no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y un tiempo se acabó. Bien, muy bien, ahora sí, un chiquito formado, vamos a empezar con los chiquitos. Ay, el de lenta, dame tu mano ahí. A ver este chiquito, órale. Háganse para atrás, háganse para atrás, todos, dale, 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 porque si lo pierdes, para atrás, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Fuera! A ver otro pequeñín, a ver esos de allá, ¿quién pegale? Que lo ayude el papá. Bien. Todos a cantarle. Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo quieres Quieres el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Bien Vamos a ver a alguien más A ver, es un pequeñín A ver esta, órale Anse para atrás Todos, dale, dale, da No pierdas el tino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Bien Muy bien Órale pues Todos a cantarles Dale, 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 dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Quieres el camino Ya le diste una Gracias a y tú Got it Got it Got it